Vamos a grabar. Listo, ahora sí. Listo, continuamos entonces. Veamos este primer ejercicio. Mira, de frente nos vamos a los ejercicios, bastante rápido. Dice, señalen la relación correcta entre alfa y beta. ¿Qué es lo primero que tienes que ver? ¿Quién es positivo y quién es negativo? A ver muchachos, quiero sus opiniones. Alfa, ¿es positivo o es negativo? No sean tímidos, los escucho. Profesor, la A es positivo y la B negativo. Muy bien. Alfita tiene que ser positivo porque tiene giro antihorario y beta tiene que ser negativo porque tiene, perdón, alfa es antihorario y beta es horario. Entonces nuestra ecuación queda de la siguiente manera. Mira, tienes que respetar el signo positivo alfa. alfa, negativo beta, negativo beta. Cuando ellos dos se juntan, forman este ángulo que está acá, mira. ¿Qué ángulo es? A esto es igual a 90 grados. Ya está. Ya está. Ya está tu primer ejercicio desarrollado. ¿Sí? La clave correcta en esta ocasión es la letra B. Vamos con la segunda y de ahí abro preguntas, a ver. Vamos a ver. La segunda, un poquito, un poquito más difícil, un poquitito nada más. ¿Quién es positivo? ¿X más 50 o 10 menos X? Vamos, 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 muchachos. 10 menos X. 10 menos X es positivo o negativo. Positivo. A ver, a ver, acuérdate de las agujitas de un reloj. ¿Quién gira como las agujitas de un reloj? 10 menos X. 10 menos X es negativo. A ver, 10 menos X gira igual que las agujas de un reloj. Entonces, él es un ángulo negativo. Ajá. Y él es positivo. Hay que tener cuidado, por favor. Hay que tener cuidado. Y ahora la ecuación quedaría así. Mira, primero siempre el positivo. Positivo. X más 50. Negativo. Y acá siempre que coloques un negativo como enlace, tienes que abrir paréntesis. Abres paréntesis y colocas 10 menos X. Y cerramos paréntesis. El de acá, el de acá. Y eso, ¿con qué lo voy a igualar? Mira acá, ¿con qué lo vas a igualar? Con 90. Con 90 graditos. Ya está. Ya se vuelve una ecuación de primer grado con una sola incógnita. Entonces, acá mira. X más 50. Este menos multiplica a ambos propiedad distributiva. Ahora, menos 10, más X, eso vale 90 grados. Está bien, vamos a desarrollar. Sumamos X con X, obtenemos 2X. Ahora, 50 menos 10, obtenemos más 40. Y vale 25. Muy bien. Ya lo tienes, ya, ¿no? Algo bastante rápido. Este 40 pasa restando. Te va a quedar 50. Y X vale, pues, 25 grados, ¿no? Y ya está. Así de fácil, así de sencillo, así de rápido. ¿La clave correcta es la letra? Sí. A ver, un momentito. Por acá me están avisando. Ya estoy. Ahí ya, todavía no. Entonces, continuemos. A ver, ejercicio. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Ninguna. Ok. Sigamos. Tres. A ver. Un par de minutos. ¿Quién lo saca? Me da la respuesta. ¿Cuánto vale X? Menos 100. Menos 100. La B. La clave B. Excelente. Menos 100. Ajá. Muy bien. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿O alguien tiene dudas? Entonces, lo único que hacemos, nuevamente, lo primero que tienes que hacer siempre es identificar quién es positivo y quién es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, él es positivo y él es negativo. Y después es armar la ecuación. Es 20 menos X. colocas el menos de enlace, paréntesis, X más 40. ¿Y a cuántos iguales, jóvenes? ¿A cuánto? ¿A 90 de nuevo? No, no es cierto. 180 grados. Eso es un ángulo llano. Ahí está. 180 grados. Y ahí ya las cosas son más sencillas, ¿no? Él es 20. menos X. Y este menos multiplica al primero y al segundo. Y te queda menos X menos 40. Igual, 180. Estos dos valores no se anulan. Ahí sale menos 2X. Y esto es igual a 180. El que es negativo pasa sumando. Y el que es positivo pasa restando. Entonces, tenemos que menos 2X vale 200, ¿no? Exactamente 200. X, yo quiero solamente X, es igual a 200 entre menos 2. Por ley de signos, más entre menos es menos. Y la respuesta es menos 100 grados hexagesimales. Entonces, la respuesta es la clave. B. Muy bien. Vamos con la 4. A ver, ayúdame. Acuérdate, lo primero que debes de colocar es quién es positivo y quién es negativo. A ver, un momentito. Voy a ver la sala de espera. Un momentito, por favor, chicos. ¿Ya? ¿Cuánto salió? ¿Quién lo tiene? La C. Letra C. A ver. Esta es la número 4. No tengo eso como respuesta. De repente yo me he equivocado, ¿ah? De repente tú estás en lo correcto. Puede ser, ¿ah? Pero no coincidimos. A ver, vamos a ver. ¿Quién es positivo para comenzar? Ah, positivo es X. Bueno, sé que es el negativo y... Ya, entonces, L es positivo, ¿está bien? El ángulo T es positivo. El que está en el medio es negativo. Negativo y el X es positivo. Y L es positivo. Entonces, comenzamos con los positivos. Tengo el ángulo T más el ángulo X. Menos, ¿no? Menos. Mira, este menos A. Este menos de color rojo. Paréntesis y otra vez menos X. Y eso lo voy a igualar a ciento... Ochenta. Ochenta. Hasta ahí estamos bien. Entonces, el ángulo T más X. Y acá hay un producto de signos. Menos por menos. Más X. Y eso también vale ciento... Ochenta grados. Sumamos ellos dos. Doce. Doce X. Es igual a ciento ochenta. Y el que estaba en positivo, ahora pasa, pues, negativo, ¿no? Menos X. Entonces, ¿cuánto vale X? Fácil, ¿no? Ciento ochenta menos el ángulo teta. Y todo esto, todo, 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 sobre dos. Pero, oh, sorpresa. Me voy a las claves y no hay clave de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, hay un temita en aritmética que se llama fracciones. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente homogenizar. Mira, esto lo vas a hacer así. X vale... Ciento ochenta entre dos. Menos el ángulo teta sobre dos. Y de ahí vamos a descubrir quién es X, pues, ¿no? X vale en noventa menos el ángulo teta sobre dos. Sobre dos. Sería la... Y esta es la clave correcta, es... La... Letra A de avioncito, ¿no? A. ¿Sí, chicos? Es muy sencillo. Mira, estamos yendo de menos a más. Es bastante sencillo. Solamente hay que tener cuidado con los signos. Pero que no nos gane la emoción, ¿no? Cuando ya uno va a postular a la universidad a veces, a veces nos viene un ejemplo de estos, que los vamos a ver más adelante por el ejercicio catorce, trece, y la emoción nos gana y perdemos en algo tan sencillo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? No. ¿Pasamos? Pasamos, pasamos entonces. A ver. Hallar X. La C. 55. 55. Muy bien, excelente. Esa es la respuesta. Vamos a ver el cómo ahora. Positivo, X más 10. Positivo es, ¿no es cierto? Y él es negativo. Y este ángulo que está acá en el centro, simplemente es 90 grados. Profesor, pero ese ángulo no tiene dirección, no tiene flechita. ¿Hacia dónde va? ¿Horario o antihorario? Cuando no te dan la flechita, no te dan la dirección, tú lo consideras como un ángulo positivo. Simplemente positivo. No te hagas problemas por eso. Entonces comenzamos. Colocamos X más 10. El positivo. Más 90, que es el otro positivo. Menos, abres paréntesis. Te recolocas 30 menos X. Y eso lo vas a igualar con cuánto, jóvenes? 180. 180. Listo. Entonces acá ya podemos sumar ellos dos, mira. Vamos a quedar X. Más 100. Este menos multiplica al primero y multiplica al segundo. Entonces te queda menos 30, más X. Y eso es 180. Listo. Podemos sumar las X, mira. ¿Cuántas X tenemos? 2X. 2X. Podemos restar estos dos, mira. ¿Cuánto nos queda? 100 menos 30. 70. Ayúdame, ayúdame. 70, ¿sí o no? Acá sale 70, pero él es positivo. ¿Cómo pasa? Entonces te queda 180 menos... 90. Listo. Ya lo tenemos ya. A ver, 2X es igual a... 110. El 2 pasa dividiendo... Sí, el 2 pasa dividiendo... Te queda 110 sobre 2. 55. Y esa es la respuesta, ¿no? Tu X vale... 50 y... 5 grados. O sea, está más fácil e imposible, muchachos, ¿ah? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya estamos en el número 5. Y parezco loco porque yo solamente estoy hablando. Ustedes no me dicen nada. Vamos con el número 6. A ver, veamos. 6. Ahí está, el número 6. Acuérdate. ¿Quién es positivo y quién es negativo? Vamos. Un par de minutos. 50. La B. Dedo. 50. Dedo. Muy bien, Anitza. Dedo. Dedo. Sí, todos, 50. O lo hacemos, a ver. Él es positivo. Y él también es positivo. Y él viene a ser negativo. Entonces, mira. Primero los positivos. 20. Más X. Más 10. Más X. Primero he copiado los positivos. Ahora el negativo. Ahora el negativo. Menos paréntesis. 50 menos 2X. Y eso vale. 180. Porque es un ángulo ya. Entonces, por acá, ya puedo ir sumando 20 con 10. 30. Puedo ir sumando las 2X. Más 2X. Hacemos distributiva. Mira. Ley distributiva. Menos 50. Más 2X. Y todo eso vale. 180. Listo. Podemos sumar, mira. 2X con 2X. Términos semejantes. 4X. Es igual a 180. Uy, me olvidé de alguien. El que está negativo, ¿cómo pasa? Muy positivo. Sumando. Y el que está positivo, ¿cómo pasa? Restando 30. Entonces, tenemos que 4X. ¿A qué es igual? A 200. Y ya está. Ya lo tenemos. X vale 200. Sobre 4. Es decir, 50. Listo. Mírame. Dedo. Dinosaurio salió. Clave D. ¿Sí? ¿Lo tienes? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? No. No. No, todavía no. Muy bien. 7. 7. A ver, acá cambia un poquito la forma porque no tenemos con quién igualar. Pero el texto dice lo siguiente, ¿no? Pero el texto dice lo siguiente, ¿no? Dice, del gráfico hallar el valor de X. Sabiendo que OC, OC es bisectriz. Este dato es importantísimo. ¿Qué cosa es una bisectriz? ¿Quién se acuerda? Es la línea que divide el ángulo en la mitad, en la mitad desiguales. Es un rayo, es un rayo que divide el ángulo en dos partes iguales. Iguales. Que biseca el ángulo, también le dicen algunos, ¿no? La palabra bisecar es dividida en dos partes iguales. Ah, entonces, profe, ellos dos tienen que ser iguales. Muy bien. Pero antes de igualarlos, antes de igualarlos, hay que ver el signo. ¿Quién es positivo y quién es negativo? El que está encima es positivo, ¿sí o no? Y el que está debajito es negativo. Entonces escribo primero el positivo. Como es positivo, no hay problema. 5X menos 3. Lo voy a igualar con el negativo. Siempre que coloques un negativo adelante, paréntesis. Paréntesis, 9 menos 6X. Entonces vamos a igualar, mira. 5X menos 3. Este menos, multiplica al primero y multiplica al segundo. Es igual a menos 9 más 6X. Listo, a ver, veamos. Esto es igual. 6X se queda. Y él pasa, él pasa. Menos 5X. Acá se queda. Menos 3, él se queda. Y este valor es el que tiene que pasar. Más 9. Entonces, ¿cuánto es menos 3 más 9? O más fácil, 9 menos 3. 6. 6, ¿sí o no? 6. Más 5X, X. Y mira, ya descubrimos quién es X. ¿X vale? 6, cabra. Salió cabrita. A ver, un momentito, por favor. Voy a la sala. Un ratito. Ah, no. Listo. ¿Seguimos? 8, a ver. Vamos. A ver, ¿quién me gana? Vamos, vamos. Un par de minutos. Un minuto para que ya lo hagas. La. La. Ah, la de A. Muy bien. Sí, lo único que hay que colocar son signos, ¿sí? Sí, 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 a ver. Nada, profesor. También me salió la misma. Ya, ok. La A, ¿no? Todos creo que coincidimos con la A. A ver, por si acaso, para los que no les salió o tuvieron dificultades, primero, signo. Creo que él es positivo. ¿Sí? Y los otros dos son negativos. Entonces tú colocas siempre el positivo primero. Beta. Beta menos alfa menos teta. ¿A qué es igual este ángulo? 90 grados. Ya está. Y lo único que te piden es qué relación tienen alfa, beta y teta. Y acá está la relación entre alfa, beta y teta. Esta sería la respuesta, que coincide exactamente con la letra A. Un momento, por favor. Un momentito. Hay una señorita que no puede ingresar. Ya. Listo. Vamos con la número 9. A ver, muchachos. Vamos. D. La D. La D. Ya. Es una opción, ¿ah? Es una opción. Lo que me interesa es que practique esto. La E. Ya, un punto para la E, un punto para la D. ¿Nadie más? ¿Nadie más se anima? Chicos, nos podemos equivocar, ¿ah? No hay ningún problema. B. Profesor, la B. Sí. B, por eso, ¿no? La E. La E. Ah, la E. Otro punto para la letra E. Otro punto. A ver, 2 a 1. Va ganando la E. La E. Va ganando la E. La B. Ah, la B. Disculpa, no escuché bien. La B, profesor. Ahí está la B. A ver, un momento, por favor. Un momento. No ingreso. No ingreso. Todavía no ingreso. Ya, vamos a ver. Miren, ¿ah? Acá hay un ángulo. Aquí arribita hay un ángulo que no conozco. ¿Sí o no? Sí. Entonces, hay varias formas de hacerlo, pero yo me voy a apoyar en que él sea X. En que él sea X. Entonces, al ser X, él, incluso le voy a dar, le voy a dar este signo positivo. ¿Sí? Me conviene que sea positivo. Lechita arriba, ya. Entonces, mira, él es positivo y él es positivo, ¿sí o no? Entonces, alfa más X. ¿Cuánto vale, jóvenes? Noventa. Noventa. Listo. Pero acuérdate que X está apareciendo como una ayuda. Así como aparece, también tiene que desaparecer, porque X no tiene vela en este entierro. X es una ayuda. Hoy te conocí, chao, ya serviste y te vas a ir. Él tiene que desaparecer. Ahora, mira, el ángulo teta es negativo, ¿sí o no? Entonces, ahora, solamente observa esta parte, mira. Esto que estoy marcando. Así. ¿Qué ángulo se forma ahí? 180. Ah, entonces voy a decir también que X, X por ser positivo, menos el ángulo teta, es igual a 180 grados. Ahora, observa, de esta primera ecuación, ¿cuánto vale X? Solamente X. 90. 90. Pero, ¿y el alfa? ¿Cómo pasa? 90 menos alfa. Alfa. Esta relación que está acá arribita, la voy a reemplazar aquí. En vez de X, vas a escribir 90, menos alfa, menos el ángulo teta, igual a 180. Ellos dos no se pueden sumar porque son variables, entonces lo dejo. 90. 90 alfa, menos teta. Y él pasa, si él está con signo positivo acá adelante, ¿cómo pasa? Restando. Y acá sale 90, ¿no? 180 menos 90. A ver, clave. Uy, no hay clave. Todavía no hay clave. Pero, ¿qué podemos hacer? Cambiarlos de lugar, pues, que él pase al otro lado. Claro. Al pasar al otro lado, te queda alfa, más teta. Y él también cambiará hacia el otro lado, ¿o sea no? A menos 90. 90. ¿Cuál es la clave correcta, jóvenes? La C. La C. La C. Uy, uy, uy. Uy, nos equivocamos. No importa, muchachos. Estamos para aprender. Esa es la idea. ¿Sí? A ver. ¿Alguna duda, alguna pregunta de este ejercicio? Algo que no se entendió, que no quedó claro. No, ninguna. A ver, un momentito. Ya está. Ya está. Ariana, bienvenida. Disculpa. No sé qué pasó. No, ya después vamos a conversar, ¿sí? Listo, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, nadie. Listo, continuemos entonces, a ver. Ahí está. Diez. Vamos. A ver. Lúcete. La C. No, bien, no, por eso. No, mejor. Háganlo, háganlo. No porque escucharon a alguien por ahí, que de repente se equivocó. Ustedes también le van a seguir, ¿ah? Pues, ayer le dice, pero creo que está mal. No, pero ¿por qué? Confío en ti. Vamos. ¿Qué te salió? Sin miedo. La C. La C. Ya, vamos a marcar la C. Ya está. Por acá, por acá, a mi lado. También están que me gritan la C, la C, me dicen. Ya, vamos a ver. Primero, positivo y negativo. ¿Quién es positivo? Beta es positivo. Beta. Beta es positivo. El único, ¿no? Los otros dos, negativo, negativo. Y 90, ¿cómo lo considero? ¿Positivo o negativo? Positivo. Ajá, muy bien. Cuando él no tiene dirección, se le considera positivo. Siempre. Entonces, comenzamos. Beta más 90. Y ahora los ángulos negativos. Menos alfa. Menos el ángulo teta. ¿A qué es igual, Juan? ¿370 grados? ¿370 grados? Ah, 360 grados. Toda la vuelta completa. Toda la vuelta completa. Entonces, nos quedamos con beta, que es una variable, menos alfa, menos teta. Es igual a 360. ¿Y este 90 que está sumando? Pasar. 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 Beta. Menos alfa, menos teta. Es igual a 270 grados hexaficionales. Ya está. Esta es la respuesta. La clave correcta era la letra. Sí. Sí. Y teníamos miedo. Mira, estábamos muy bien. No tengamos miedo, muchachos, de equivocarnos cuando estamos en clases. ¿Sí? Ya no te podrías equivocar cuando te enfrentas a un examen, tanto en el colegio como a un examen de misión. ¿Sí? Acá ya un poquito subió el nivel. A ver, 11. 11. A ver. Está más fácil todavía. La letra B. La letra D. B. Ah, B. B. A ver, dónde estábamos. En la 11, ¿no? A ver, B. Un punto para la B. Otro punto para la C. Por acá estamos indicando la C. La C. Otro punto para la C. Otro punto para la C. Ah, su coro. Por votos está ganando la C. A ver, vamos a ver quién está en lo correcto. Ángulo positivo. La A. Ya, no hay problema. La A también. Bien, ya, vamos. No importa, chicos, acuérdate. Tienes que intentarlo. Tienes que trabajar tú también. Si me equivoco, tengo que volver a aprender. A ver, ángulo positivo. Alfa o beta. Beta. ¿Es positivo? Alfa. Alfita. Y beta es negativo. Sí, porque beta quita igual que las agujas de un reloj. Y ellos dos, los dos son 90, son positivos. Y entonces escribimos alfa 90, otro 90, menos beta, igual a cuánto? 360. 360. Ya está. Entonces tenemos que alfa menos beta es igual a 360 menos 90. Menos 90. Menos 90. O simplemente, como dice su compañera, menos 180. Alfa menos beta, jóvenes, es igual a? 180. 180. Y la clave correcta es la letra? U. La letra C. No, por goleada la C. Muy bien. Letra C es la letra correcta, la clave correcta. A ver, 12. Ahora sí, llegamos a los ejercicios más fáciles de la ficha. A ver, a ver, lápiz y papel y a pensar un poquito. A ver, un momentito por favor. No, no, sigamos. Vamos, vamos. ¿Quién dijo yo? Yo. 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 A ver, te doy una pista. Mira, mira, yo tengo esto así. Te doy una pista. Eso está acá. Así. Y tengo otra línea así. Mira, mira, mira. Así. Así. Pregunta, pregunta. Si este ángulo que estoy marcando vale 50 grados, ¿cuánto vale este ángulo de acá arriba? 50. Sí, 50. 50. ¿Por qué? Porque ellos son ángulos. Iguales. Opuestos. Cada uno. Cada uno va a mandar. Opuestos. Por el vértice. Por el vértice, ¿no? Por el vértice. Eso nos dicen, pues, los profesores en geometría, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo cuando les enseño a mis chicos, les digo que son, que solamente miren la figura, ¿no? Esto parece una corbatita niche. Y cuando son corbatitas, pues, este, los ángulos deben de ser ideales. A ver, con esa pista. Ya, quiero que lo resuelvas. Vamos, chicos, vamos, chicos. No sean tímidos. ¿La C? La clave es C. A ver, 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 a ver. A ver, déjame ver mis apuntes. Déjame ver mi flaje. Ajá. No, vale, tú has visto mi hoja, creo. ¿Cómo así, profesor? Entiendan hechas. La C. Veamos. El ángulo teta, primero, ¿no? ¿Es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Lo primero que debo de colorar, sí, ¿no? ¿El ángulo X? Positivo. 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 El ángulo X no me sirve en esta posición. Entonces, imaginariamente, imaginariamente, lo voy a sacar, lo voy a sacar, ¿sí? Lo sacas en tu mente, lo sacas, lo sacas, y lo llevas a esta parte de arriba. Ahí está, con su flechita hacia abajo también, ¿no? Y él también es X. Y también es positivo. Ahí estoy aplicando esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, mira, ahora ya nos vas a sumar, pues. Ya nos vas a sumar. Mira, este es el punto de inicio. Te das la vuelta, te das la vuelta, te das la vuelta, hasta aquí nada más. Este sería mi punto final. Hasta ahí, jóvenes, hay una vuelta, ¿sí o no? Entonces yo digo, una vuelta, una vuelta, es igual al ángulo teta que es negativo. Y a esto ya no le vas a sumar, sino le vas a restar. ¿Qué cosa le vas a restar? El valor de X que es positivo. Le vas a quitar esta parte de arriba. Entonces, una vuelta, una vuelta, ¿Obedece a qué ángulo? ¿Recuerdas? 360. 360 grados. Y esto lo vamos a ver más adelante. 360 grados, también es lo mismo que 2 pi. 2 pi. 2 pi. En el sistema radial. 2 pi. 360. Y eso va a ser igual, eso va a ser igual a menos el ángulo teta, menos el ángulo X. ¿Qué es lo que queremos allá? Solamente el valor de X. Ah, ya. Entonces decimos, ¿verdad? Decimos X. El que estaba negativo, pasa positivo. Y te va a quedar menos el ángulo teta, y el que estaba positivo, menos 2. Y esta es la respuesta. Menos teta, menos 2 pi, o menos 2 pi, menos teta. La clave correcta es la letra C. Un poquito, un poquito más complicado, a ver. Les dije al inicio, vamos de menos a más. Vamos de menos a más. Muy bien, a ver. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta, jóvenes? Hablen, hablen. Profe, su letra es fea, no importa, también vale, pregunten. Estoy tratando de hacer lo posible de que se vea bien. Profe. Dime, dime, te escucho. ¿Lo podría explicar otra vez? Claro, claro, ¿por qué no? A ver, vamos a buscar el borrador, ¿dónde está mi mota? Ahora. Cuando tira la mota, no sale. Le pasó a la 14. Un momento. Eso, ¿no? Dos. Acá se va a salir. Acá se va a salir. Acá se va a salir. ¿Dónde está? ¿Alguna? Hoy no tengo la moto. Ya, este, vamos a hacer algo. No quiere funcionar mi mota, no puede ser. A ver, ¿cómo hacemos? No sé si puedo hacer esto. A ver, mira, voy a tratar de utilizar otra cosa. Acá está. Con otro lápiz. Le grito mejor. Ya, mira. Lo que hemos hecho, primero es esto de acá. Esta partecita de acá. ¿Sí? Esta propiedad. Se llaman ángulos opuestos por el vértice. ¿No? Estos dos ángulos siempre van a ser iguales. Siempre. Si él es 50, él vale 50. Si él vale M, pues él también vale M. ¿No? Eso hay que tenerlo siempre presente. ¿Qué más? Eso lo hemos aplicado acá arriba. Acá arriba teníamos el ángulo X. Que era positivo. Acá está, ¿no? Entonces, en esta posición no te sirve. Entonces, ¿qué has hecho? Lo has tachado. Imaginariamente lo has cogido en tu mano. Y lo has cogido, lo has llevado hacia su opuesto. Igual que esto, mira. Hacia el opuesto. Lo has llevado acá. Acá está el ángulo X. Este es el ángulo X positivo. Ya, hasta ahí. ¿Hasta ahí me entendiste? Quiero saber si me entendiste hasta ahí. Sí. Ya, vamos. Continuemos entonces. Este punto de acá es un punto de inicio, pero del ángulo teta. Voy a cambiar de color. Un momento. Un verdecito ya. Este es el punto de inicio del ángulo teta. Entonces, voy a seguir al ángulo teta. Mira, de color verde. Solamente hasta ahí. Solamente hasta aquí. Me doy un punto final. Y ahí me he dado cuenta de que lo que ha hecho ese punto es darse una vuelta completa. Sí, sí o no. Por eso que he colocado una vuelta. Y hay una vuelta que es igual a este ángulo, que sería menos teta. Acá está. Menos teta. Pero ya no le vas a sumar, pues. Porque si tú le sumas el X, ¿a dónde iríamos, no? Lo que tengo que hacer con ellos dos es restar, quitarle esta parte. Entonces, le estoy quitando X. Restar X. Esta sería la ecuación original. Ahora, una vuelta es 360 grados. Menos el ángulo teta. Y como acá dice la palabra restar, acá le coloco el menos. Y acá coloco el X. Menos X. Ahora, 360 grados también se puede expresar como 2pi. ¿Sí? En el próximo tema, que hagamos sistema de medición angular, vamos a ver por qué 2pi. O por qué pi vale 180. ¿No? Entonces, una vuelta 360 grados y 360 grados vale 2pi. Y de acá despejamos, ¿no? Es menos teta menos X. Este menos X lo llevas al otro lado y se vuelve positivo. Menos teta se queda, ahí está. Y este 2pi cambia hacia este lado y se vuelve negativo. Entonces, tenemos que el valor de X, el valor de X, vale pues teta, menos teta, menos 2pi. No sé si ahora sí te quedó un poquito más claro. Sí, gracias. No, no hay de qué. Les vuelvo a repetir, estoy grabando. La grabación se las voy a compartir a través de, a partir del canvas, de una manera más privada. A ver, ejercicio número... Uy, tengo que salir de acá. Listo, ahí está mejor. Ejercicio número... Uy, se empezó hasta la 15. 13. Ahí está. A ver, vamos con la 13. Vamos chicos. Yo sé que sí pueden, ¿eh? Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Crece. Profesor, ¿ahí dan dos vueltas o solo da una? ¿Quién, quién da dos vueltas? O sea, en el gráfico... Hay que tratar de acomodarlo para que den una o para que den dos vueltas. Ah, ya. Hay que hacer una o para que den todos los vueltas. Gracias. ¿Ya? ¿Quién lo tiene? A ver, por acá me dicen la letra C. Vamos a ver si es verdad. ¿Sí? ¿Continuamos? A ver, muchachos. Más tiempo. Hablen, hablen, por favor. Mira, mira lo que yo voy a hacer. Hace un momento ocurrió un ejercicio bastante parecido. Donde yo tuve que asumir una variable nueva. Esa variable nueva, yo la había puesto X. ¿Se acuerdan? Entonces acá yo voy a colocar una variable. Mira, en este angulito que está acá. Porque no lo conozco. Este ángulo no lo conozco. Le voy a llamar M. Y además le voy a decir que sea positivo. Y para que sea positivo, su giro tiene que ser horario o antihorario. Acuérdate. ¿Antihorario? Antihorario. O sea, tiene que apuntarla hacia arriba, ¿no es cierto? Ya, entonces, mira. Beta, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, negativo. Solamente te voy a pedir que observes el ángulo beta y el ángulo M. Nada más. Por el momento. Entonces tenemos que M menos beta es igual a cuánto? Vamos, vamos. ¿Cuánto? Solamente M y beta. 360. 360. Es una vuelta. Solamente viendo M y beta. Ojo, ¿ah? Ahora, ahora, quiero que observes el ángulo alfa. A ver, alfa, positivo o negativo? Negativo. 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 Y teta. Negativo. 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 No. Positivo. ¿Está bien? Teta, positivo. Negativo. No, negativo. Ten cuidado, ten cuidado. Ahora, mira, mira, vamos a relacionar teta, alfa y M. Ayúdame. ¿Cómo quedaría teta, alfa y M? A ver. Bien. Vamos a comenzar en teta. Mira, en este inicio. Mira, 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 mira. Ahí está el ángulo teta. Ahí no hay problema, ¿no es cierto? No chorro. Alfa, alfa, alfa más. ¿Se escuchó? ¿Qué pasó? Alfa más teta es igual a 360. Alfa más teta. Pero si son negativos. Míralo bien. Mira acá, mira acá, mira acá. Él es negativo teta. Negativo teta. ¿Estamos bien? Ahora, a mí me conviene que solamente dé la vuelta hasta aquí nada más. Para que forme una vuelta. Ya, pero entonces, yo le aumento menos alfa. Menos alfa. Me he pasado, ¿sí o no? Me he pasado, entonces acá le tienes que restar este ángulo. M. M. ¿Y con eso qué le das? Igual a qué? 360. 360. Ya está. Ya le dimos solución. Mira. Mira cómo queda. Menos teta. Menos alfa. Esta palabrita. Menos M. La clase de un alfa. Por ejemplo, un alfa. Es raro que el saludo. Chicos, chicos. Desactiven su audio, por favor. Por ahí hay alguien que está interfiriendo con una clase de... Listo. Muchas gracias. Listo. Pero acuerdo de que M. M es un invitado. M es un invitado. Él no tiene vela en este entierro. Acuérdate que M es invitado. Así como llegó, se tiene que ir. Entonces acá, mira. En esta primera ecuación vamos a despejar. ¿Quién es M? 360 más beta. Más beta. Listo. En vez de M voy a colocar 360 más beta. Entonces mira cómo me queda. Menos teta. Menos alfa. Menos paréntesis. El valor de M. 360 más beta. Más beta. Igual 360. Ya. Ya lo tenemos, muchachos. Menos teta. Menos alfa. Este menos multiplica. Multiplica. Menos 360. Menos beta. Menos beta. Igual 360. Listo. ¿Cómo nos queda? A ver por acá que tengo un espacio mejor. Menos beta. Menos alfa. Menos beta. El que está negativo, ¿cómo pasa? Acá. Positivo. Positivo. Súmalo, súmalo. 720. 20. 20. Pero ¿qué te piden? Mira lo que te piden a ti. Mira acá. La suma. Mismo de posición. Ah, pero la suma. Cambiamos de posición. Entonces te queda menos 720. Es igual al ángulo teta. Más el ángulo alfa. Más el ángulo. Nano teta. Ya está. La respuesta es la clave. Sí. Menos 720. Sí. A ver, preguntas, dudas. Bien. Les dije que íbamos a ir de menos a más. Por acá se complicó un poquito más. A ver, un momentito, por favor. Ya, listo. Bienvenida Astrid. Astrid ya llega cuando vamos a ir a escenaria. Sí, pasa. No, no, ya va a acabar, creo. Sí, pues sí, sí. Este, ya al final hablamos de eso. A ver, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? No. ¿Nadie? Muy bien. 14. Ahí está, 14. No, perdón. 14, ahí está, 14, 14. Vamos. Vamos, chicos. Vamos. Vamos, vamos. Ustedes mismos son. Vamos. Gracias. 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 ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Creo que la... ¿La B.A. me dicen por acá? Vamos a poner un punto a la A. Yo confío en que lo están haciendo a conciencia. ¿Sí? ¿Lo escucho? La B. La B dicen por aquí. La B. Otro punto para la B. Vamos con la solución. A ver, miren. Me parece que no hay la necesidad de completar con otra variable. Me parece. Vamos a ver. Primeros signos. ¿Quiénes son positivos? ¿Quiénes son positivos? X y alfa. X y alfa. Muy bien. X es positivo. Alfa también es positivo. ¿Y qué pasa con beta? Negativo. Negativo. Entonces, el ángulo más grande es beta, ¿sí o no? Ajá. Sí. Voy a escribir entonces menos beta. Menos beta. ¿Qué pasa si a menos beta yo le sumo alfa? ¿Será exactamente una vuelta o me habré pasado? Se pasé. Me pasé. ¿Cuánto me pasé? Date cuenta cuánto me pasé. ¿Qué le tengo que restar? ¿Le tengo que restar? Lo que se pasó. O sea, X. Sí. Mira, date cuenta. Este es el punto de inicio. Este es el ángulo beta. Este es alfa. Pero mira, me pasé. ¿Cuánto me pasé? Me pasé este ángulo. O sea, me pasé X. Entonces, ya queda acá. Y al quedar ahí, ¿con cuánto lo voy a igualar? ¿Una vuelta que es igual? 60. 360. 360. Ya está. Ya lo tenemos. Uy, me pasé yo. Ya, acá está, acá está. Menos beta. Más alfa. Esta palabrita. Menos X. Es igual a 360 grados. Listo, muchachos. ¿Qué queremos hallar? El valor de X. Acá está el valor de X, mira. Pero está en negativo. Pasado al otro lado. Se vuelve positivo. Ya está. ¿Y qué nos queda? Nos queda menos beta. Más alfa. Y el que estaba en positivo. Menos 360. Ya está. Esta es la clave. ¿Cuál es la clave? La clave A. Alfa menos beta menos 360 es el valor de X. ¿Listos? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Está bien? Vamos a resumir la parte. La 15. No, hay otro que es, practica tú, no te quedes. Eso lo hacemos ya. Practica tú, no te quedes. A ver, escúchame. Ahorita, ahorita, ahorita les voy a indicar cómo va a ser esa parte, ¿sí? Ok. Mira. 15. Vamos a terminar la 15 primero. Creo que son los 15 primeros. Y luego hay 15 más, ¿no? Ajá. Y luego hay 15 más. Ya, listo. Acabemos esto primero. A ver, vamos. Un par de minutos. La letra A. Letra A. A ver, vamos a ver si es verdad la letra A. A ver, un punto para la letra A. ¿Quién más? ¿Quién más lo tiene? La letra B, creo. La letra B. A ver, otro punto para la letra B. Vamos, chicos. No se den tímidos. Lo resuelvo. La letra B. La B. Otro punto para la B. Ya, mira. Observa, observa. Ya, ahí creo que es suficiente. Estos dos ángulos, este angulito que está acá y este angulito que está acá, ¿qué dice? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son ellos dos? Son negativos. Son iguales. ¿Iguales? El angulo está así, está así, está así, y está así una línea acá. No es que sea negativo. Eso te está indicando que los dos ángulos tienen la misma medida. Pero no tiene dirección, o sea, no tiene esta flechita, ¿no? Como beta y como alfa. Entonces, al no tener esa flechita, nosotros consideramos que son ángulos positivos. Vamos a llamarle, no sé, se me ocurre M y M. ¿Cómo son iguales? M y M. Y a él, de repente, no sé, X de repente, porque está en el medio. Entonces, de ahí tenemos una primera relación, mira. 2M más X vale 90 grados. Una primera relación que se me ocurre. ¿Qué más? ¿Quién es positivo, alfa o beta? Alfa. Alfa es positivo. ¿Y beta? Negativo. Negativo. ¿Y qué pasa si juntas, mira, mira, qué pasa si juntas beta, beta, con este ángulo de acá, con M? ¿Qué pasa si juntamos beta y le sumamos M? Ellos dos suman. Ah, bueno. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ajá. Ya, ahora. Ahora, mira acá. Mira, 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 mira. Observa. Observa esta línea. Esta línea que estoy cambiando de color en estos momentos. Pregunta, ¿cuánto mide este ángulo? 180. 180. Listo. ¿Sí? Pero mira, ¿dónde comienza alfa? Alfa comienza más abajo, ¿sí o no? Entonces, alfa, alfa, le tengo que sumar o le tengo que quitar esta parte que está acá. Quitar. Quitar. Entonces, ahí tenemos que alfa. Entonces, ahí tenemos que alfa, alfa, menos X, vale 180 grados. Pero acuérdate, acuérdate, que tanto M como X son invitados. Entonces, así como aparecieron, se tienen que ir, tienen que desaparecer. Entonces, primero, tenemos que sacar esta X. Acá está la X, mira. ¿A qué es igual de X? 90. ¿Y él cómo pasa? Menos 2M. Entonces, esto lo voy a reemplazar en esta ecuación. Alfa menos paréntesis, menos beta, más M paréntesis, igual. Escribí mal, escribí mal, escribí mal. Disculpen, disculpen. Escribí mal. De nuevo. Alfa es, ¿no? Alfa menos paréntesis, esto es lo que tengo que escribir, esto que está acá. 90 menos 2M, ahora sí, entre paréntesis. Y eso vale 180. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora sí. Alfa menos 90, y este menos, por este menos, más 2M, igual 180. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Este negativo, ¿cómo se va al otro lado? Positivo. Positivo. Ya. Voy escribiendo, ve sumando a. Alfa, alfa más 2M, es igual a cuánto? 270. Acuérdate que este 90 negativo, pasó sumando al 180. ¿Cuánto es 180 más 90? 270. 270. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, pero mira, de nuevo, de nuevo, M, 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 jóvenes, también es invitado, ¿sí o no? M es un invitado, no debería de estar acá. Entonces, ¿qué hacemos? Acá está M, mira. Acá está M. M, ¿a qué va a ser igual? 90 más beta. 90 más beta. Reemplacemos. Entonces, nos va a quedar así, mira. Alfa más el doble del valor de M. O sea, el doble de 90 más beta. Esto vale 270 grados. ¿Estamos bien? Entonces, por acá, voy a continuar por acá arriba. Alfa más 180 más 2 beta es igual a 270. Ya, ya lo tenemos. Alfa más 2 beta es igual a 270 menos 180. ¿Cuánto vale alfa más 2 beta, jóvenes? 90 grados. Y... Inch. Terminamos el ejercicio. A ver, a ver. Dudas, consultas, preguntas. A ver, chicos, dudas, preguntas hasta ahí. Ya, ahí está, ahí está. Ahí se ve mejor. Había agrandado la pantalla para poder ver bien el gráfico. Y ahora ya está en su pantalla normal. Entonces, la respuesta es... ¿Cuál es la respuesta? La D, 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 D. ¿Sí? Miren, chicos. El curso va del nivel básico hasta un nivel superior. La parte introductoria de trigonometría, que es lo que estamos haciendo ahora, suele ser la parte más fácil. Es donde ustedes quieren al profesor de trigonometría, sea en el colegio o sea en la academia, es justamente en estos temas, porque son sumitas, son restitas. ¿Sí? Pero cuando empezamos a hacer identidades trigonométricas, ángulos dobles, ángulos triples, empiezan a odiar al profe de trío. ¿No? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Por más que sea muy sencillo, hay que tener bastante cuidado. Estos son los 15 primeros problemas. ¿Sí? Esos son los 15 primeros problemas. Como decía su compañera hace un momento, luego tenemos 15 problemas más, donde dice, practica tú, no te quieres. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, escúchame. Esos 15 problemas, yo necesito que los practiques tú, como dice ahí. Que tú los desarrolles. Yo les voy a habilitar una cuenta en el Socrative. ¿Sí? En el Socrative, miren. Ustedes van a ingresar a Google y van a escribir esta palabra. Socrative Student. Luego, luego, ingresen acá, le va a pedir un nombre de una habitación o un nombre de una clase. No, un nombre de una clase. Entonces, acá van a digitar, van a digitar. Ahorita no tengo el nombre a la mano, ¿sí? Pero ahí le puedo poner Newton, trigonometría, círculo matemático, no sé, lo que se me ocurra en ese momento. Y luego de esto, les van a pedir a ustedes que digiten sus apellidos y sus nombres. Sus apellidos y sus nombres. ¿Estamos de acuerdo? Y una vez que ya digitaste esos, has hecho esos tres pasos, lo que viene a continuación, se va a abrir una ventana y vas a encontrar los mismos ejercicios que dice practica tú, no te quieres, con las mismas claves, solamente para que tú marques la clave que tú consideres que es correcto. La A, la B, la C, la D, no sé. Obviamente, eso no va a ser ahorita. Haría demasiada presión. Yo necesito que primero termines esos 15 ejercicios. Ahora quiero escuchar sus comentarios. ¿Cuánto tiempo te puedo dar para que acabes esos ejercicios? Podrá ser hoy toda la noche, podrá ser mañana en la mañana, podrá ser hasta el día viernes, podrá ser hasta el día sábado, no sé, depende de ustedes. Organícense ustedes. Profesor, ¿en dónde se encuentran los problemas? ¿Los ejercicios? Sí. Los mandé al WhatsApp grupal. De repente no estás en el grupal. Ahorita vemos eso, ¿sí? ¿Tú eres Ariana, si no me equivoco? No, soy Fabiana. Ah, Fabiana. Fabiana, lo envié al WhatsApp de tu papá. ¿Podrías cambiar el WhatsApp de mi papá por el mío? Sí, Fabiana, luego me mandas un WhatsApp por interno y te lo mando a tu WhatsApp. ¿Tienes mi número, cierto? ¿Sí? ¿Tienes mi número? Creo que mi papá lo tiene. Sí, me mandas nada más y yo al toque te contesto. Ya, chicas, jóvenes. No, no hay de qué Fabiana. Jóvenes, entonces, escúchenme. El Socrative va a estar habilitado a partir de mañana. ¿Está bien? Y lo voy a dejar abierto. Mañana, mañana qué es? Jueves. Jueves, viernes y sábado. A ver, tres días. Para que lo puedan acabar. Recuerda que tenemos clases el viernes, ¿ah? Y el viernes se nos vienen treinta ejercicios más. ¿El viernes a qué horas, Fabiana? Igual, a las seis. Seis en punto, por favor. Astrid, ¿estás por ahí? A ver, voy a salir de acá, por favor, un momentito. Un momentito, por favor. Un momentito.